Sí, es importante que sepan los obreros, petroleros, que se está llevando a cabo un programa de basificación. En Pemex, también en la Secretaría de Educación Pública y en Salud. En el caso de Pemex, la basificación se hacía antes a partir de las propuestas que hacía el sindicato y en algunas ocasiones, no siempre, para no generalizar, no se tomaba en cuenta a los trabajadores transitorios que tenían más antigüedad. De repente, unos con muy poca antigüedad recibían sus plantas o bases. Entonces, ahora se logró, y quiero agradecerlo a los dirigentes sindicales, porque está en los contratos de antes, en los contratos colectivos que ellos decidan sobre esto, y nosotros les propusimos que había que corregir esas desviaciones, esos errores, esos vicios, y aceptaron. Claro, entonces, ya la regla es de que las basificaciones se van a realizar a partir de la antigüedad. O sea, eso ya quedó establecido y es la instrucción que tiene el director de Pemex.